Hola, buenas. Hoy vamos a hacer pasta con salsa de tomate y chorizo. Comenzaremos picando un poquito de cebolla y ajo. La ponemos a sofreír. Cuando tengamos pasado el ajo y la cebolla, añadimos el chorizo que estamos picando. Ahora, rehogamos un poquito los chorizos, le echaremos un chorrito de vino blanco, una hojita de laurel y en cuanto se evapore el alcohol del vino blanco, incorporaremos el tomate. Le añadimos al tomate sal y azúcar en la misma proporción y dejamos cocinar el tomate. Una vez tenemos la salsa de tomate hecha, la dejamos reposar y iremos haciendo la pasta. Cuando comience a hervir el agua, incorporaremos la pasta y dejaremos cocinar. Una vez tenemos la pasta y la salsa de tomate, colocamos un poco de bechamel y queso rallado en una fuente, incorporamos la pasta y lo cubriremos de bechamel, le rallaremos queso y lo meteremos al horno un ratito a que se gratine. Y ya se racine en la casa. Queda la pasta y lo cubriremos. Casi, chien. Trabajo. 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 Hablando. Trabajo. 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 Gracias.